Insisto con lo mismo, tengo que tratar de entender por qué se da todo esto. Pero no se podía evitar todo esto. Y Lázaro Báez tenía que haber sido condenado o absuelto. ¿Cómo hizo Lázaro Báez para pasar de perro a escopeta? Vos lo estudiaste mucho el tema. Juan Cruz, ¿cómo pasó de canillita campeón? ¿Qué van con esto que estás justificando que vaya un grupo de personas y se ropan un móvil de servicio penitenciario? ¿Pero estamos justificando eso? Porque eso es triste. Vos la dispusieron. No, partiendo de eso. Vos pusiste en mi boca. ¿Pero partiendo de eso? No, te estoy preguntando. ¿Vos estás justificando eso? ¿Te preocupaste por averiguar cómo hizo tanta plata Lázaro Báez? No, me preocupo por ver cómo hacemos para que los millones de argentinos y argentinas que están en la pobreza salgan de ahí. Eso me preocupa. ¿Qué? Acaba de decirlo Alberto Fernández, el presidente. Censas des y cordura necesitamos. Y este hecho es repudiable. ¿No te parece repudiable? ¿Que vos estás para repudiar gente? No, no es repudiar gente. Es que rompieron a piedras un móvil de servicio penitenciario. ¿Y eso te parece que no se puede repudiar? Es así, me retiro. Porque digo repud... Nosotros somos piedras, piedras. Nosotros somos piedras, piedras. Podemos estar hasta mañana, nosotros nos despedimos, lo dejamos al pelado. Que si quedan en el último palabra, quedate en el último palabra. Lo que tengo que... Pará, pará, quedate en el último palabra, Ana, por favor. A mí no me chicanes. ¿Qué? No me chicanes, por ser mujer me estás chicaneando al aire. ¿Esa es tu manera? ¿Esa es tu manera de tratar a las mujeres? Bueno, fíjate, porque acá las compañeras no merecen ese trato. Ninguna mujer merece el trato que acabas de decir. A mí no me chicanes al aire, ¿sí? Te dejo con tu programa. A mí no me chicanes, Esteban.